¿Qué les han hecho? Mediante una rúbrica con diferentes valores o digamos conceptos, afirmaciones y bueno, entonces vamos indicando si lo he hecho bien, estoy aprendiendo, he mejorado o eso y ya, pues por ahora. Bueno, yo la voy a decir de la siguiente manera, les voy a subir en el, les voy a subir en el que, acá en el módulo, ustedes van a encontrar en esta semana un formulario Google y tienen que responder esa encuesta, esa encuesta va a tener también la auto evaluación, pero no solamente va a tener la evaluación de ustedes, sino también la evaluación de como tal de todo, de todo lo que hemos hecho hasta el momento, cómo les ha parecido, qué cosas debemos mejorar o en qué cosas o qué fortalezas tenemos. Entonces, yo sí les pido que eso, que eso sí lo contesten a conciencia, ¿vale? Eso no va a tener ninguna nota, o sea, no va a representar ninguna nota, no se preocupe, pero sí necesito que respondan a conciencia para yo saber qué debo mejorar, ¿sí? Entonces, la voy a subir acá. Yo creo que hoy la subo en las horas de la tardecita, le subo entonces la, la, el formulario. Es un formulario Google, ustedes simplemente le dan click, entran y lo empiezan a contestar. Recuerden que tienen que entrar con el correo de la universidad, ¿no? Y ya. Y quiero que sean lo más sinceros posible, lo más sinceros posible. Hay preguntas ahí que son abiertas, entonces ahí se pueden desahogar, me pueden echar madrazo, lo que quieran, ¿vale? Listo. Entonces, no siento más, ya por fin, aunque todavía se escucha el ruido, pero ya en menor intensidad, así que no me puedo concentrar. Entonces, ¿en qué quedamos la clase pasada? La clase pasada quedamos en... La clase pasada quedamos en el trazado de curva, ¿no? Que la primera derivada me aportaba, ¿qué? La primera derivada me aporta los intervalos de crecimiento, de crecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión, ¿no? La segunda derivada me aporta las concavidades, me puede, me habla acerca de las concavidades, ¿de qué me habla? Del punto de inflexión y hablamos del criterio de la segunda derivada, que uno cuando tiene un punto crítico, si no sabe si es máximo, mínimo, punto de inflexión, simplemente basta con reemplazarla en la segunda derivada y si era mayor que cero es mínimo, igual a cero es punto de inflexión y menor que cero es que máximo, ¿sí? Y vimos todo eso, hicimos algunos ejemplos acá, ¿cierto? Bien, pero... Hoy vamos a hacer, digamos, gráficas más elaboradas. Entonces voy a hacer una gráfica, lo voy a hacer con todos los pasos para que más o menos sepan, para que sepan los pasos que se van a pedir. A ver, aquí cuánto me va a dar, aquí me va a dar... Cero... Bien, intentemos de hacer, intentemos hacer esta gráfica. Intentemos hacer la gráfica de la función 16, este. Dice, f de x igual a x a la 3, más 2x al cuadrado, menos 5x más 2. ¿Sí? Perdóname un segundito. Perdóname un segundito. Perdóname un segundito. ¡Valenlo de los disciples. Esto se Dominó, ¿sí? A ver, entonces hagamos entonces este entonces me voy a colocar aquí vamos a hacer una gráfica con todos los pasos ¿si me están escuchando? ¿si? bueno bueno miren, acá traje una traje una mejor que ya yo la he hecho varias veces y se me hace que es más completa que la que acabamos de ver hagamos este entonces trazado de qué hoy vamos a ver el tema de trazado vamos a profundizar, mejor dicho en el tema de trazado de curvas trazado de curvas entonces vamos a hacer con todos los pasitos con todas las de la ley la gráfica de f de x igual a x a la 3 más 6x al cuadrado más 9x vamos a hacer esta gráfica entonces, ¿cuáles son los pasos? entonces, lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es hallar lo que le llamamos el dominio a la función ¿si? es lo primero que hacemos hallamos el dominio ¿cuál es el dominio de esa función? ¿a mí me quisiera hacer? ¿todos los valores que se puede tomar aquí? ¿todos los qué? ¿todos los valores que se puede tomar x? y si ¿cuáles son todos los valores que se puede tomar x? ¿los números reales? los números reales muy bien ¿por qué? porque esta función es una función que llamamos una función polinómica ¿si? entonces el dominio son todos los números reales entonces primero llamamos el dominio entonces decimos acá el dominio de f son todos los números que reales todos los números reales listo después de hallar el dominio de la función vamos a otro paso vamos a otro paso que es hallar la intersección la intersección con el eje y ¿cómo se halla la intersección con el eje y de una función? digamos acá tengo una gráfica ¿cero? tengo una gráfica acá como el eje intersecta aquí el eje y seguro, seguro la coordenada en x es cero y en y no tengo ni idea que sea pero entonces ¿a qué conclusión llegamos? que siempre que uno haya la intersección con el eje que y uno parte del supuesto que x es igual a qué? a cero ¿si? uno parte de que x es igual a cero para el eje y entonces ¿qué nos queda acá? si hago x igual a cero ¿bien? reemplazándolo en la función uno puede escribir f de x o también esto es lo mismo que 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 y igual a esto ¿cierto? entonces acá podemos decir que y es igual a qué? a cero al cubo más qué? más seis por cero al cuadrado más nueve por cero ¿y cuánto nos da todo eso? cero al cubo más seis por cero más nueve por cero 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 ¿siguen escuchando el sonido o ya no? se escucha pero ya no tanto se escucha más bien como si fuera alguien tocando la puerta entonces llegamos a la conclusión que el intersector con el eje y es el punto cero coma cero tercero vamos a hallar lo que es la intersección con el eje que con el eje x para hallar la intersección con el eje x pues hacemos el y igual a qué ¿sí? hacemos el y igual a cero claro si una gráfica si una gráfica corta el eje x pues este punto que coordenadas tiene en x pues en x no tengo ni idea pero el y se muda es cero entonces siempre para hallar la intersección con el eje x se parte del supuesto que el y es cero y al hacer y igual a cero ¿qué nos queda? nos queda esto nos queda cero igual nos queda cero igual a x al 3 más 6x al cuadrado más 9x ¿y cómo resolvemos esta ecuación? ¿quién me dice cómo lo podemos resolver? ¿pastorizando? dime ¿cuál fue tu idea? llego tranquila tú dijiste la palabra ¿pastorizando profe? no te escucho ¿será que me sé que ando solo? ¿qué dijiste? factorizando claro Gabriel ha factorizado entonces vamos a factorizar esta expresión y cómo factorizamos esta expresión del lado derecho ¿qué caso de factorización verano? muchachos ¿qué forma de factorización del año? factor común ¿factor común? factor común muy bien entonces factor común la x ¿y qué me queda? x al cuadrado más 6x más que más 9 y puedo seguir factorizando esta expresión esta de aquí creo que se puede seguir factorizando ¿cierto? este x al cuadrado más 6x más 9 ¿y cómo factorizamos esta? dos expresiones que al multiplicar la de media en x al cuadrado x por x y dos que al multiplicar la de media en 3 sería que de media en 9 sería 3 por 3 multiplicamos ¿qué? en cruz ¿y qué nos queda? nos queda 3x más 3x ¿y cuánto es 3x más 3x? 6x medio del medio lo que quiere decir que esta expresión entonces ¿cómo nos queda factorizado? nos queda 0 es igual a x ¿por qué? por x ¿qué? más 3 por x más 3 que en último lo puedo dejar como 0 igual a x por x más 3 todo elevado al cuadrado ¿estamos de acuerdo? y bueno ¿cómo resolvemos ahora esa ecuación? usamos un teorema de la matemática que dice que si al multiplicar dos números a por b es igual a 0 entonces podemos concluir que a es 0 o que b es igual a qué a 0 entonces a qué conclusión llegamos que o por un lado x es igual a 0 o el x más 3 elevado al cuadrado es igual a 0 entonces aquí ya tenemos una respuesta x es igual a 0 pero aquí nos falta desarrollar esta parte esta entonces ¿qué hacemos? sacamos raíz cuadrada en ambos lados entonces me queda que x más 3 es igual a 0 ¿si no? y acá entonces llegamos a que x es igual a menos 3 ¿estamos de acuerdo? conclusión miren que yo partí del supuesto que y era 0 y llegué a que x es 0 y que x es menos 3 luego las intersecciones ¿cuáles son? las intersecciones son 0 en x 0 en y menos x menos 3 y y 0 ¿vamos bien? ¿o alguno tiene alguna duda hasta ahí? trate de explicarlo más minuciosamente ¿bien o no? ¿alguna duda? si alguien tiene una duda dígame o callo para siempre bueno sigamos lo que pasa es que para sacar y necesariamente tiene que ser 0 digamos la x ¿para sacar qué? perdón pues y en el segundo paso en el y para sacar y en el segundo paso sí ¿cuál es el segundo paso? ¿este? ¿este? no 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 en el segundo punto intersección en el eje y intersección con el eje y sí para ello para ello intersección con el eje y tienes que hacer el x igual a 0 y para ello intersección con el eje x reemplazar la y por 0 siempre va a ser así ¿siempre va a ser así? siempre pero ojo bien intersección con el eje y x igual a 0 intersección con el eje x igual a 0 pero no tienes que recorrer a la memoria para enfrentar el peso o sea no es que se vaya a pegar en la cabeza y x 0 x y 0 y x 0 x y 0 no uno no puede recorrer uno no puede usar la memoria usen el razonamiento imagínese la gráfica cortando aquí imagínese una gráfica simple aquí este punto ¿qué coordenadas tiene Santiago? ¿sí Santiago? sí sí pues aquí bueno ¿qué punto de coordenadas tiene? pues en x seguramente es que es 0 y no sabemos conclusión esto es una intersección con el eje y entonces ¿qué se hace? pues el x 0 que es lo único que sabes ¿sí? y cuando corta aquí al eje x mira yo no sé en qué parte está cortando pero yo sé que la coordenada de esto es signo de interrogación ¿cómo a qué? ¿cómo a qué? como a 0 como a 0 o sea que lo que está seguro es que el y es 0 entonces ¿qué es lo que sabemos? ¿qué es lo que seguro sabemos para un intersección con el eje y? lo que seguro sabemos para un intersección con el eje y es que el x es 0 lo que seguro sabemos para un intersección con el eje x es que el x es 0 es que el y es 0 no nos terminé de confundir peor pero ahora sí bueno ¿me vamos a hacer? listo Robé gracias eso es ¿sí? no se voy a pegar en la cabeza con el eje y x 0 con el eje x y 0 con el eje y x no listo entonces vamos para el cuarto paso en el cuarto paso ya la cosa se va a poner densa entonces hallamos dominio intersección con el eje y intersección con el eje x aquí ya empieza lo más emocionante vamos a hallar lo que se llama la primera que vamos a hallar la primera derivada de la función ¿sí saben para dónde voy? ¿para dónde voy hoy? ¿por qué estoy hallando la primera derivada? ¿para dónde voy? ¿con qué intención voy? ¿por la pendiente? ¿cuál? ¿cuál? no, no logran saber ¿para saber cuándo es creciente y cuándo es decreciente? muy bien eso es esas son mis malignas intenciones entonces cogemos la función y dividimos es x a la 3 más 6x al cuadrado o la número de x ¿cuánto va a la derivada? 3x a la 2 más 12x más 9 muy bien 3x a la 2 ¿qué fue lo que dijiste? ¿me lo repites? 3x a la 2 más 12x más 9 gracias Manuel miren la derivada y miren lo que vamos a hacer muchachos como vamos a hallar unos intervalos de crecimiento y de crecimiento entonces esto procuren dejar la primera derivada bien factorizada ojo ahí vuelvo a repetirlo bien factorizada ¿sí? lo más factorizada posible que pueda entonces ¿qué factorización puedo aplicar aquí? ¿qué forma de factorización? yo le hice a ustedes un repaso de factorización ¿cierto? nada yo me acuerdo que sí eso es lo que se llama el derecho del profesor ahora por derecho propio le voy a preguntar estoy en todo mi derecho de preguntar ¿cuál es la forma de factorización de esto? ¿cuál es la forma factorizamos el género? factor común el 3 ¿no? y nos queda x al cuadrado más que más 4x más que más 3 y este que está acá a su vez se puede factorizar con la estrategia que que usamos Víctor y yo entonces ¿cómo nos queda esto? ¿alguno se ha hablado con Víctor? x por x 3 por 1 ninguno se ha vuelto a hablar con Víctor y multiplicamos 100 por 2 entonces nos queda que acá sería 3x más x y eso nos da ¿cuánto? 4x entonces este que está acá es el del medio entonces ya sabemos que esto entonces ¿cómo nos queda factorizado? nos va a quedar 3 abro paréntesis x más 3 por x por x por x más 1 y ya eso es lo más factorizado posible que la puedo dejar ¿sí? profe pregunta ya bueno ya hallamos la primera derivada pero para seguir para empezar a factorizar esa primera derivada ¿se sigue escribiendo f'x? sí porque es que mira esto es la derivada y acá yo lo que hice en todos estos pasos en todos estos fue cambiar la forma pero sigue siendo la derivada ok profe gracias bueno también podrías hacer esto o sea tú dices no ya entendí a ti te da pereza ¿cierto Camila? entonces Camila dice no pero como me da pereza yo creo que yo estoy dentro de los sabes que yo estoy pues si no me lo puedo hacer así como quieras Camila sí profe así fue que lo hice creo que acabo de desarrollar una nueva habilidad aprenderle los nombres solo con la voz ya le he atinado a dos nombres bueno cinco después de la primera derivada entonces vamos a ver algo que se llaman los puntos de ¿qué? los puntos de no te da los puntos de ¿cómo se llaman puntos qué? ¿puntos críticos? críticos muy bien los puntos críticos o sea puntos donde pueden haber máximo mínimo punto de ¿qué? de inflexión entonces les voy a decir aquí matemáticamente que es un punto crítico un punto crítico es donde la primera derivada es igual a cero o o donde la primera derivada no existe ya les explico porque también hay que mirar eso es que hay veces que estas derivadas hay veces que la primera derivada nos queda algo así 3x menos 1 y nos queda x menos 2 entonces hay que igualar a cero tanto para que esto sea cero hay que igualar a cero el numerador pero para que todo esto no exista hay que igualar también hay que igualar a cero el denominador porque no se puede dividir por cero entonces esto lo que quiere decir en pocas palabras es que cuando usted tenga una derivada que sea una función racional o sea que tenga numerador y denominador debe igualar a cero el numerador y debe igualar a cero el denominador ¿quedó claro? pero tranquilos que yo les puse algún ejemplo que nos salga algo así voy a ver si alcanzamos hoy es que perdimos no, no, no perdimos tiempo con esa martillada y entonces bueno vamos a poner la primera derivada y la vamos a igualar a cero si esta no tiene denominador o sea que esta no tiene el caso de que no exista entonces cogemos 3 por x más 3 ya se ya se calmaron los del armartillado ahora no se era entonces tengo muchas clases hoy entonces tenemos que igualar toda esta primera derivada a cero entonces vuelvo a usar el teorema que les comenté si la multiplicación de toda esta expresión si la multiplicación de toda esta expresión da cero esa es la ventaja de haber factorizado la expresión si la multiplicación de todo esto es cero es porque el 3 no puede ser cero ¿no? porque es 3 entonces es porque o este paréntesis es cero o el otro paréntesis es cero es cero entonces vamos a la conclusión que x más 3 es igual a cero o x más 1 es igual a cero y entonces aquí llegamos a que x es igual a menos 3 y acá llegamos a que x es igual a menos 1 alguien que me diga que está pasando ahí arriba de arriba de x igual a menos 3 y arriba de x igual a menos 1 en la gráfica ¿qué creen que está pasando? con todo esto ¿a qué concursión le vamos? ¿qué creen que está pasando en x igual a menos 3? y en x igual a 1 de la gráfica esto tiene que ver que está relacionado con lo que vino en la clase pasada bueno o alguien que me diga ¿qué quiere decir esto? cambiamos la pregunta cogí la primera y me dio l igual a cero y me dio x igual a menos 3 y x igual a 1 ¿esto qué quiere decir? en la gráfica en la forma de la gráfica no ¿qué crece? no ¿qué crece? cuando 1 igual a 1 cuando 1 igual a la primera derivada a cero miren acá cuando 1 igual a la primera derivada a cero lo que me va a dar son los puntos en donde la pendiente de la recta tangente es cero y si la pendiente de la recta tangente es cero es porque ahí puede haber un qué un máximo o un qué o un mínimo bueno también un punto de inflexión puede ser máximo mínimo punto de inflexión de esa periodontalidad pero bueno ya que profe le faltó el menos en el 1 ¿quién faltó? ah sí me faltó aquí el menos 1 gracias profe y en ese caso el 3 ¿qué pasaría con él? ¿cuál 3? el que está fuera del x más 3 y el x más 1 no pues ese 3 te queda ahí es que mira tú no puedes igualar el 3 si tú iguales el 3 a 0 entras en contradicción con la matemática o sea esto ya es 3 o sea que para que esta expresión sea 0 solamente se necesita que este sea 0 o que este sea 0 que son los que tienen x este tiene 3 ya no ese no pasa nada entonces déjalo ahí ya te digo en dónde va a afectar eso eso va a afectar más adelante pero en esto no afecta ese 3 ¿vale? ¿sí? o sea es como si yo te pusiera esto te digo Camila mira tengo 3 multiplicado por un numerito que está en esta cajita por otro numerito que está en esta cajita esto me da 0 ¿tú qué puedes concluir? si te digo que 3 por el número que está en esta cajita por el número que está en esta cajita da 0 pues que es 0 a ver si aquí en esta cajita si yo veo esta cajita y te digo vaya que hay un 2 Camila ¿qué puedes concluir de esta caja? tiene que ser 0 que tiene que ser 0 y si yo hago ahora y si yo hago ahora lo contrario destapo esta cajita y te digo mira que hay un 2 Camila entonces que hay en esta caja un 0 un 0 ¿tú viste en cuenta el 3? no 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 cierto que no muy bien eso mismo hicimos para que toda esta expresión sea 0 es porque el x más 3 es 0 o el x más 1 el 3 no le interesa ¿vale? bueno entonces entonces vamos para el sexto paso por eso estaría en las treventas vamos para el sexto paso el sexto paso ya teniendo esto entonces vamos a hallar algo que se llaman los intervalos los intervalos de crecimiento los intervalos de crecimiento y decrecimiento entonces ¿cómo se habla eso? préstame mucha atención pues tenemos que mirar el signo de la primera derivada ¿sí? alrededor del eje del dominio entonces miren lo que vamos a hacer importante muchachos aquí van a colocar el dominio de la función van a representar el dominio ¿cuál es el dominio de mi función? todos los que todos los reales miren ahí desde Enrique todos los reales pero vamos a mirar cuál es el signo que va a tener nuestra primera derivada en este dominio entonces entonces ¿dónde están estos puntos que hallamos aquí anteriormente? el menos 3 y el menos 1 los ubicamos aquí en la recta numérica en orden entonces primero estaría el menos 3 y luego estaría el menos 1 ¿vamos bien? y ahora miren lo que vamos a hacer vamos a tomar valores de prueba vamos a tomar un número que esté entre menos infinito un número que esté entre menos infinito y menos 3 escoba cualquiera ¿menos 4? menos 4 listo cojamos ese menos 4 y reemplazámoslo en la primera derivada para ver qué signo tiene lo más fácil es reemplazarlo aquí o aquí 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 que tengo bonita la primera derivada ¿verdad? entonces reemplazamos el menos 4 el 3 es positivo ¿sí? hay mil ahora aquí si tengo que considerar el signo del 3 es positivo ¿cuánto es menos 4 más 3? negativo y menos 4 más 1 negativo más por menos da menos y menos por menos ¿da qué? da más aquí y si llegan a coger otro número diferente al menos 4 pero que esté en ese intervalo seguro les va a dar positivo siempre ¿sí? ahora borremos ahora escogen un número que esté entre menos 3 y menos 1 ¿cuál es el más fácil? ¿me 2? ¿2? entre menos 3 y menos 1 uno coge en un número ¿cualquiera? muchachos hay infinitos ¿el menos qué? escogemos el menos 2 eso es más fácil ¿no? entonces reemplacemos este da positivo aquí me da menos 2 más 3 da positivo ¿no? menos 2 más 1 da negativo más por más da más más por menos da menos entonces aquí cualquiera que reemplaza cualquier número que esté entre menos 3 y 1 y yo lo reemplazo en el general y dame a dar negativo ahora escogen un número de menos 1 infinito ¿cuál es el más fácil? sí, buenas ¿sí? ¿me queda acá solo? ¿podría ser el 1? no, hay otro más fácil ¿el 0? entonces este 3 es positivo 0 más 3 da positivo 0 más 1 da positivo más por más más por más no, pero eso no quiere decir que el 1 no sirviera el 1 también sirviera reemplacen el 1 también da positivo cualquiera que esté de menos 1 infinito va a dar positivo ¿vale? listo entonces miren esto esto que me dice esto me va a decir mucho de la gráfica muchachos mucho pero mucho es mucho esto lo que me está diciendo es que la gráfica desde menos 1 desde menos infinito hasta menos 3 ¿cómo es? si la primera ha llegado a positivo ¿creciente? ¿cómo es la gráfica? ¿cómo? la gráfica es creciente de menos infinito hasta menos creciente muy bien esa platica no se puede creciente y de menos 3 a menos 1 ¿cómo es? decreciente decreciente y desde menos 1 infinito ¿cómo es? creciente ¿cierto? ahora miren esto pero el hermano está diciendo otra cosa miren esto imagínense que ustedes van en una montaña rusa creciente y de un momento a otro ¡fum! van decreciendo ¿eso qué quiere decir? que ustedes pasaron por un punto ¿qué? máximo máximo muy bien vamos a la montaña rusa decreciendo y después ¡fum! empezamos a crecer ¿eso qué quiere decir? que pasamos por un punto ¿qué? muchachos van en la montaña rusa bajando ¿ah? mínimo y luego van subiendo entonces ¿qué quiere decir? que pasaron por un punto mínimo bien entonces ¿qué es lo que yo tengo que verificar muchachos? miren esto como el pasar como el pasar de este intervalo a este intervalo pase de creciente a decreciente entonces esto es un punto ¿qué? máxima pero ojo ahí espero que no vayan a caer en la trampa deben verificar que menos 3 pertenece al dominio ¿menos 3 pertenece al dominio? sí ¿no? sí porque es todo lo real muy bien ¿y menos 1 pertenece al dominio? sí porque es todo lo real ¿vengo de decreciente a decreciente? ah entonces hay un mínimo ¿bien? muchachos entonces si yo llego a tener un caso hipotético digamos un intervalo unos intervalos de crecimiento digamos así aquí me voy a aumentar una A acá tengo un B y digamos que este medio creciente este medio creciente y este medio de creciente A pertenece al dominio ¿qué puedo decir? ¿qué hay en A? ¿máximo? no no puedo decir nada ¿eso es un punto ¿es un punto de silla? ¿no puedo decir nada? más adelante no puedo decir nada ¿por qué? porque esto es creciente y sigue creciente es cuando hay un cambio o sea ¿qué puedo decir del punto B? ¿qué hay en el punto B? en este caso sería un máximo en este caso sería un máximo si B pertenece al dominio ¿no? o sea ¿qué conclusión que yo quiero llegar con todo esto? de que para yo afirmar que esto es un máximo mínimo debo verificar dos cosas importantes que el punto que el X que esté aquí pertenezca al dominio y lo segundo que haya un cambio si no hay cambio no puedo decir nada ¿vale muchachos? ¿si les quedó claro esto? bueno entonces en ese orden de ideas entonces ya podemos decir aquí que los intervalos ya podemos decir aquí con confianza que la función es ¿qué? decimos así la función es creciente es creciente en el intervalo ¿de qué? de menos infinito ¿cómo hasta qué? hasta menos 3 sin incluir el menos 3 porque en menos 3 hay un máximo unido con el intervalo sin incluir el menos 1 porque es un mínimo desde menos 1 hasta infinito ¿alguien se perdió? me entendieron y podemos decir ya también que la función es decreciente en el intervalo ¿de qué? de menos 3 ¿hasta qué? hasta menos 1 sin incluir el menos 3 sin incluir el menos 1 ojo aquí no estoy hablando de puntos muchachos estoy hablando de intervalos y son intervalos en el eje x ¿vale? y además de eso ya podemos decir que la función tiene un qué? tiene un máximo esto se llama un máximo local ya les voy a decir por qué no más adelante tiene un máximo local cuando la x es igual a qué? cuando la x es igual a menos 3 y si x es igual a menos 3 ¿cómo hallamos la y? ¿cómo hallamos la y? ¿cómo hallamos la coordenada de ese punto si ya sabemos que x es menos 3? ¿reemplazando la función? reemplazando la función original muy bien o sea aquí en esta función x a la 3 más 6x al cuadrado más 9x entonces ¿qué hacemos ahí? cogemos ¿cómo es la función? no, a ver si me olvido aprendanse x a la 3 más 6x al cuadrado más 9x entonces sería menos 3 elevado a la 3 ¿más qué? más 6 por menos 3 elevado al cuadrado más 9 por menos 3 ¿cuánto nos da esto? alguien que nos apoya ahí con una calculadora 0, profe, ¿no? 0, listo, gracias vamos a confiar en Gabriela sí, profe ya llegó 3 entonces ese es el punto ya miren que ahí entonces concluimos que el máximo local en el punto menos 3,0 listo ahora vamos para el mínimo que para el mínimo local miren que si no llega a estar este x en el dominio pues yo no lo voy a poder cuando lo reemplacen en y no voy a poder saber cuál es el y por eso es importante que esté en el dominio ahora mínimo local en x igual a qué? a menos 1 entonces otra vez Gabriela Gabriela y el asistente ¿cuánto es menos 1 a la 3? más 6 por menos 1 elevado al cuadrado más 9 por menos 1 ¿cuánto nos da esto? menos 4 profe uy como así Gabriela ¿estás ¿estás segura? no es asistente profe es que yo no estoy haciendo con cálculo ahora se lo estoy sacando en la mente ni siquiera con lápiz y papel extraño Gabriela ¿qué tal? ¿en un trabajo en una empresa? ¿la asistente? ¿será que es eso? es que lo hice así rápido porque obviamente pues ya verificando si se va a hacer ah un calculador bueno vamos a confiar en Gabriela 6 menos 4 menos 1 al cubo da 1 da menos 1 aquí me va a dar 6 6 menos 1 da 5 y 5 menos 9 menos 4 sí perfecto bien entonces está ahí vamos ahora vamos para el paso 7 ya terminamos con la primera derivada y todo lo que nos podía aportar ahora vamos para lo que nos va a aportar la segunda aquí la segunda derivada entonces la segunda derivada ¿cuál es? pues es derivar la primera ¿no? la derivada de la primera ¿cuánto nos dio? quédense con esta ¿no? no con la expresión fructorizada quédense con esta que es más fácil de derivar porque acá tendrían que aplicar la derivada del producto que le sale muy extenso entonces la derivada de esta ¿cuánto nos va a dar? 6x más 12 6x más 12 muy bien entonces acá es 6x 6x más 12 y ahora que tenemos que hacer siempre que uno derive acá tiene que dejar la derivada bien factorizada factorizamos el 6 y nos queda x más que factor común x más 12 y ahora nos vamos para un octavo paso en el que vamos a hallar lo que se llama ya les digo por qué hay que ponerle la palabra así posibles puntos de inflexión yo no le llamo puntos de inflexión sino posibles puntos de inflexión ¿por qué posible? porque es posible ¿qué? y que ahora sean puntos de inflexión entonces ¿cómo serían los posibles puntos de inflexión? pues otra vez les vuelvo a decir aquí es cuando la segunda derivada es igual a 0 o donde la segunda derivada aquí no existe esta es la definición de puntos de inflexión ¿qué quiere decir eso? que si tiene una función racional tiene que igualar a 0 el numerador y el denominador pero vamos a irnos acá igualémoslo a 0 entonces la segunda derivada la tenemos que igualar a 0 y al igualar a 0 ¿qué nos queda? nos queda 6 x más 2 igual a 6 ¿sí? y acá para que la multiplicación de 6 por una cajita ¿sí Camila? la multiplicación de 6 por una cajita si da 0 es porque seguro seguro Camila ya no se debe engañar es porque seguro el x más 2 tiene que ser que igual a 0 luego el x tiene que ser igual a menos 2 ¿bien? entonces en x igual a menos 2 parece que hay un punto de inflexión parece ¿qué es lo que me garantiza que si hay un punto de inflexión? esto que vamos a hacer aquí que se llaman los intervalos los intervalos de concavidad entonces volvemos a hacer la representación del dominio de la función en una recta bueno este dominio se representa este dominio es toda la recta ¿no? representamos aquí el dominio que es toda la recta y tenemos que ubicar 4 y ubicamos por acá el menos 2 ¿si no? ¿qué es el menos 2? es igual que cuando se hicieron los puntos miren miren que cuando no haya los puntos críticos esto le sirve para dividir esta recta acá también el posible punto de inflexión le sirve para dividir esta recta entonces acá tengo menos infinito y acá tengo el infinito y más allá y vamos a mirar entonces cómo es el comportamiento de la segunda derivada entonces tomen un número que esté antes de menos 2 y reemplacemos en la segunda derivada ¿cuál podría ser? 0 ¿3 0? es el menos 2 ¿cierto? sí este es el menos 2 necesitamos uno que esté aquí antes el menos 3 ¿no? el menos 3 y cuando lo reemplazas ¿qué te da? ¿positivo o negativo? negativo muy bien la menos 3 es el menos 2 es el menos 2 por 6 que es positivo ¿qué me queda? más por menos negativo también menos quiere decir que la segunda derivada para cualquier valor que se reemplace desde menos son estados da negativo listo ahora comemos uno mayor que uno mayor que menos 2 y reemplaciamos acá ¿no? ¿me da positivo o negativo? ¿cuál es el más fácil? ¿0? el 0 entonces no tengo que cuando uno reemplace el 0 acá 0 entonces me da positivo y positivo por positivo me va a dar ¿qué? positivo quiere decir que cualquier valor que yo reemplace en la segunda derivada mayor que menos 2 me va a dar negativo eso que quiere decir me da positivo eso que quiere decir es la gráfica que la gráfica desde menos infinito hasta menos 2 ¿cómo es? ¿de creciente? no la segunda derivada ¿a qué? ¿qué es lo que nos informa? concao hacia abajo perfecto perfecto una coca hacia abajo concao hacia abajo para que no se olvide una coca hacia arriba concao hacia arriba y listo bueno todavía no nos terminamos ahora vamos para el décimo paso que es con toda esta información vamos a regresarla aquí vamos a hacer la gráfica de la función miren esto muchachos apliquemos el criterio de la segunda derivada si en este punto nosotros llegamos a la conclusión nosotros aquí llegamos a la conclusión que en x igual a menos 3 hay un máximo y que en x igual a menos 1 hay un mínimo ¿cierto? pero mirando el comportamiento de esto de cómo cambiaba esto pero yo también hubiera podido llegar a eso usando el criterio de la segunda derivada pudiéramos poder haber usado el criterio de la segunda derivada ¿qué hubiera tenido que hacer para usar el criterio de la segunda derivada en qué medida yo tenía los puntos críticos ¿no? ¿cuáles eran los puntos críticos? x igual a qué menos 3 y menos 1 x igual a a menos 3 y menos 1 muy bien entonces ¿qué hubiera tenido que hacer? ¿reemplazarlos en dónde? en la segunda derivada ¿qué pasa si en la segunda derivada reemplazo el menos 3 ¿cuánto me da? ¿cuánto es la segunda derivada? la segunda derivada es 6 por x más 2 entonces ¿qué me queda? me queda 6 por menos 3 más 2 ¿esto qué nos da? ¿qué nos da? ¿positivo o negativo? ¿negativo? muy bien esto nos va a dar menos 1 esto va a quedar menos 6 medio negativo y si me da negativo ¿eso qué quiere decir? ¿que en x se va a negativo? si me da negativo ¿qué quiere decir? al reemplazar el punto crítico en la secundaria cuando me da negativo ¿eso qué quiere decir? ¿qué es congaba hacia abajo? no Dios mío volvamos a la clase anterior segunda derivada tiene un punto crítico tiene el x del punto crítico si lo reemplazo en la segunda derivada y le llega a dar mayor que 0 es un g es un mínimo o sea se piensa al contrario ¿sí? porque no todo el que es mayor que 0 lo relaciona con la perfección lo bonito ¿sí? lo máximo pues no si es mayor que 0 es mínimo si es menor que 0 es máximo y si es igual a 0 es punto de inflexión entonces al reemplazar este menos 3 en la segunda derivada por darme menos 6 quiere decir que esto es un mínimo digo que esto es un máximo y vamos y miramos acá ah sí ahí hay un máximo pero nosotros llegamos a esta conclusión de otra forma pero también se hubiera podido llegar de esta forma ¿sí les quedó claro eso o no? y si en la segunda derivada ahora reemplacemos el menos 1 miremos a ver qué nos da qué signo nos da nos queda 6 ¿por qué? por menos 1 más 2 ¿cuánto me da esto? 6 y 6 es un número que cambia positivo eso es un por lo tanto por lo tanto que podemos decir que el x igual a menos 1 hay un mínimo ¿qué tal? chévere ese criterio ¿no? yo no sé quién fue el que lo descubrió pero me parece una bacanería bueno después les va después les va porque es una bacanería porque no necesita uno hacer todos estos intervalos de crecimiento para poder saber si hay máximo o mínimo sino que hace primera derivada segunda derivada puntos críticos y listo bueno les voy a decir mire les voy a les voy a predecir les voy a adelantar un poquito les voy a decir para donde es que vamos vamos para lo siguiente muchachos supongamos que usted tiene acá un número de unidades y aquí el costo ¿sí? tiene la función de costo y la función de costo es esta ¿sí? es esta la función de costo y un señor y usted es gerente de una empresa y usted dice pues madre tengo que saber tengo que mirar cuántas unidades tengo que vender para que los costos sean mínimos o sea pues se puede callar este mínimo pero usted ya tiene la función de costo digamos que usted ya sabe aquí ya sabe cuál es la forma en la que se comporta el costo entonces ¿qué tiene que hacer para hallar el mínimo? pues tiene que hallar la primera derivada ¿cierto? la igual a qué a cero para hallar estos puntos que este y este pero para saber cuál de los dos es el mínimo que tiene que hacer hace segunda derivada y los reemplaza y el que le dé qué positivo o negativo con cuál se queda con el que reposar en la primera derivada de positivo con el que de negativo con el que no es secundario hazme de qué positivo bueno después vemos eso listo entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos tenemos que unir toda esta información que tenemos hasta el momento la tenemos que unir en una gráfica entonces miren sabemos que corta el eje y en el punto cero cero al eje x en cero coma cero y en menos tres coma cero sabemos que tiene un máximo local en menos tres cero bueno todo eso lo vamos a unir en una gráfica entonces ¿qué hacemos? trazamos una línea que nos represente trazamos una línea que represente el eje una línea acá que represente el eje y y otra que nos represente el eje x acá está entonces coloquemos aquí los valores creo que tengo que alargar un poquito este eje el eje Entonces colocamos acá el menos uno, el menos dos, el menos tres, el menos cuatro y el menos cinco. Y acá uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí vamos a poner el uno y el dos y acá uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿cuáles son los puntitos? El primer puntito que tenemos es el punto cero cero. ¿Qué pena que baje tan rápido? Cero cero. El otro punto que tenemos, ¿cuál es? Intercepta el eje Y el doble. El eje X en cero cero y menos tres cero. O sea, es este mismo que ya puse acá y menos tres cero. Listo. Sigamos. Tenemos un punto que un máximo local y un menos tres cero. Ah, o sea, este punto es intersección, pero su vez también es un máximo. Y tenemos un mínimo en donde? En menos uno, menos cuatro, ¿no? Menos uno, menos cuatro. O sea, por acá tenemos un mínimo. Ay, me faltó una cosa. Miren esto, muchachos. ¿Se acuerdan que yo les hablé? Que esto, cuando me igualaba esto a cero, esto era un posible punto de inflexión. Pero ustedes, ¿qué opinan? Esto sí será punto de inflexión. Miren lo que pasó acá. Antes de menos dos, antes de menos dos, es cóncavo hacia abajo. Y después es cóncavo hacia qué? Hacia arriba. Entonces es lo mismo, muchachos. Como aquí hay un cambio, como aquí hay un cambio de cóncavo hacia arriba. De cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Entonces este punto, y menos dos, pertenece al dominio. Entonces esto sí es un punto de qué? De inflexión. De lo contrario, no. O sea, si ustedes tienen un caso hipotético, en el que acá tienen, digamos, una A. Y esto es cóncavo hacia arriba, ya casi diciendo cóncavo hacia arriba. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Pues no puedo decir nada. Porque no hay un cambio. El punto de inflexión es cuando hay un cambio de cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, o viceversa. ¿Vale? Entonces acá. Ay, mi madre, yo aquí no terminé. ¿Qué pena, muchachos? Aquí me faltó poner. Aquí me faltó terminar este pedacito. No vamos a terminarlo aquí. Me faltó decir que la gráfica es qué? Es cóncavo hacia qué? Es cóncavo hacia abajo. En el intervalo de qué? De menos infinito coma hasta qué? Hasta menos dos. Y me faltó decir que es cóncavo. Hacia arriba. En el intervalo de qué? 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 Cóncavo hacia arriba en el intervalo de menos dos coma hasta infinito. ¿Vamos bien? Y me faltó decir que hay un punto de qué? Que hay un punto de inflexión en dónde? En x igual a menos dos. Y está por ahí el asistente. Si x es igual a menos dos, cuál será la y? Cero? O sea, hay que hacer menos dos elevado a la qué? No, ese asistente se vuelve otra vez. Ese es igual, pobre sí. Menos dos a la tres. Ok, cuánto da la inversión en la función original? Menos dos a la tres, más seis por menos dos al cuadrado, más nueve por menos dos. Cuánto da la inversión en la función original? ¿Cuánto da? Treinta y cuatro, por favor. Treinta y cuatro? ¿Sí? Treinta y cuatro. ¿Será que sí? Menos dos a la tres. Más seis. Por menos dos. Elevado al cuadrado. Más nueve. Por menos dos. Profe, yo lo hice en esa misma calculadora y me dio menos dos. ¿Será que la calculadora? No, ese es el resultado, ¿no? Menos dos. Esto es menos dos. Sí, ¿sí es cierto? O sea que el punto de inflexión tiene coordenadas que. Menos dos coma menos dos, ¿cierto? Entonces, vamos a ir por lo que no lo ha quedado. Imagina, a ver, puse mal esto. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, ya. El punto de inflexión está en menos uno, menos dos. Uy, pero esperen que eso esté con uno. Ah, no, menos dos, menos dos, ¿no? Aquí ya. Listo. Hasta ahí vamos, ¿no? Y ahora miren esto. Para poder hacer la gráfica. Para poder hacer la gráfica. Y voy a bajar esto, que está aquí, está muy bien buscado. Para poder hacer la gráfica. Entonces, vamos y miramos. Vamos y miramos. Aquí, los intervalos de concavidad. Esto. Yo normalmente uso esto para hacer la gráfica. Entonces, miren lo que dice. Que hasta menos dos. O sea, imagínese una línea aquí imaginaria. Por un momento, imagínese por menos dos una línea imaginaria aquí. Entonces, miren lo que está diciendo. Que antes de menos dos debe ser una coca hacia abajo. Y que después de menos dos tiene que ser una coca hacia arriba. Entonces, no hay opción. ¿Cómo tiene que ser? Pues tiene que ser algo así. Y esto es un máximo. Entonces, no hay opción. Tiene que ser algo así. Hasta acá. Pero después de menos dos tiene que ser una que. Pero después de menos dos tiene que ser como una coca hacia arriba. Y tiene que tener aquí mínimo. Tiene que tener acá mínimo. Y tiene que cortar acá. Entonces, no hay de otro. Tiene que ser así. Y ahí está la gráfica. Y esto va acorde con lo que teníamos acá. Tiene que ser creciente desde menos infinito hasta menos tres. Y fíjense que sí. Desde menos infinito hasta menos tres es creciente. Y también desde menos uno hasta infinito. Ah, sí. Y es decreciente. Y es decreciente en esta parte. Desde menos tres hasta menos uno, miren. ¿Sí? Yo uso la concavedad para graficar. Y ya, esa sería la gráfica, muchachos. ¿Cómo podemos verificar esto? Pues colocan aquí en el algebra. Y colocan acá. En el algebra ponen la función. ¿Cuál es mi función original? Y igual a X elevado a la 3. Y ya la persona que está martillada, martillada más cosita y ya está mamada. 6 por X elevado a la 4. Mano a X. Miren el gráfico. Propiedades del objeto. Coloquemos en un color rojito. Con un estilo. Y copiades y las pongo aquí. Sí, es una forma de verificar. También hay otra forma de verificar estos ejercicios. Ya les digo por qué. Ya les doy unos tips. Están mirando acá. Entonces aquí ya uno puede comparar. Corramos esta para acá. Listo. Quedó más bonita la mía que la dejé, Pedro. Este la dejé, Pedro. Y ya uno puede comparar. Aquí uno se da cuenta. Sí, esto parece que es un punto de qué. Este parece el punto de inflexión porque cambió la concavidad. Este sería el máximo. Este sería el mínimo. Sí, y ya. ¿Qué tal? Bien o no, muchachos. Otra cosa que pueden hacer, muchachos, es entrar, colocarla en Wolfram. En Wolfram Alpha. ¿Ya compraron Wolfram Alpha? No, no, no. ¿Lo tienen sin celular? Lo pueden comprar. Entonces, me voy a coger esta ecuación que está acá. Me la voy a copiar para no tener que volver a escribir esto de esto. Es que el geogero creo que es compatible con Wolfram, ¿entiendes? Igual esto es inteligencia artificial. Esto entiende lo que sea. Miren, miren lo que nos dice. Wolfram me entrega un resumen de la gráfica. Me dice cómo es la gráfica. Me la entrega un poco más alejada. Me dice que esta es una forma alternativa. Me dice las ROTS. ¿Qué son los ROTS? ¿Qué traduce ROTS? ¿Sí saben qué traduce ROTS? ¿Raíz? Raíz. ¿Y qué son las raíces? Yo menos 3 y 0. ¿Qué es eso? ¿El máximo local? No. Las intersecciones con el eje qué? X, miren. Menos 3 y 0. Esos son los ROTS. Las intersecciones con el eje X se le llaman ceros o raíces. ¿Vale? Miren, me entrega el dominio. Dice all real numbers. O sea, todos los reales. Subjetividad. Yo no sabía esto. Me entrega las derivadas parciales. Ah, miren, ustedes ya son unos duros. ¿Ya entienden qué es esto? Con respecto al eje X, con respecto a X, con respecto a Y. Me dice que hay un máximo, miren. En 0. Que el máximo está en 0. O sea, que el Y es 0. Y el X es menos 3. Claro, mirenlo acá. ¿Dónde está el máximo? X es menos 3. ¿Y cuánto nos dio el Y? 0, miren. Este que está acá, es el mismo que está acá. Y acá me entrega que hay un mínimo local. ¿En dónde? En Y menos 4 y X menos 1. Ah, sí, mirenlo acá. ¿Qué tal? Chévere. Huerfanía en la barcanería. Pero algún día siempre le voy a ganar, yo lo sé. ¿Cómo ponerlo? Es una montaña, ya son. Miren, vamos a ver si me funciona este. Y se los dejo por acá. Bueno, nos quedan 10 minuticos. Es que si se pueden dar cuenta, hacer una gráfica todo el tiempo que demora, ¿no? Quería hacer la gráfica de una función racional. Pero yo creo que no voy a alcanzar. Entonces, más bien alcanzo a decirles que deben consultar para mañana, ¿sí? Tarea. Tienen que buscar, muchachos, primero, ¿qué es una asíntota qué? ¿Qué es una asíntota vertical? Sí, la clase de mañana vamos a iniciar con esto. ¿Qué es una asíntota vertical? Dos, ¿qué es una asíntota horizontal de una función? Y tercero, ¿qué es una asíntota qué? Obligo. Sí, se van a derivar esos tres, esos tres conceptos. Asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota obligo. Y se van a hacer la gráfica. Solo para que no vayan a perder la costumbre. Yo sé que se pueden demorar en esto. En esto se demoran dos horas. Mientras se ven la serie preferida, la van haciendo. O mientras se ven la ecuación de Gavilanes. Esto. Realizar la gráfica. Y subirlas a la carpeta. Con todos los pasos, ¿no? Con los pasos vistos en clase. Ojo, no es que la ponen en GeoGebra y ya sube. La ponen en GeoGebra, toma una foto, la pega y sube en la carpeta la foto. No. Es con todo esto, ¿no? O sea, tiene que hallar medio dominio, interceder con el leyente, siempre en el eje X, primer área, todo eso. ¿Sí? Y verificarla después con GeoGebra. Ah, aquí lo va a poner otro. Verificarla con un programa de graficación. Con GeoGebra es muy fácil. Sí, verificar con GeoGebra. Otra cosa importante ya para finalizar. No siempre, no siempre es posible hallar la intersección con el eje X de una función. A veces estos puntos de intersección son complicados de hallar. A veces esta ecuación no se puede factorizar. A veces esto que está acá, no es tan sencillo de factorizar esto. Cuando no sea sencillo de factorizar, no se preocupen, que menos mal tenemos esta supercalculadora. Esta calculadora resuelve este tipo de ecuaciones. Entonces, miren cómo se hace. Van acá donde dicen presión en Chile, solo. Ah, no, mentira, 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 mentira. Presiona el menú. No, tampoco. Sí, presiona el menú. Ya, menú. Menú. Van aquí donde dice esto. Le ponen igual. Sí, aquí donde dice ecuación. Este es un sistema de ecuaciones o una ecuación polinómica. Es polinómica. Entonces presionamos el número que... 2. Y es una polinómica de grado que es de grado 3. Entonces presionamos aquí el 3. Y acá me dice, bueno, póngame los coeficientes. Entonces le pongo los coeficientes que están aquí. Que sería, el que acompaña x a la 3 es un 1. El que acompaña x al cuadrado es un 6. El que acompaña a x es un 9. Y el término que está solito es un qué? Un 0. Yo expongo 0. Y le doy igual. Entonces me dicen que una solución x1 en menos 3, que fue la que me dio acá. O sea, ahí me entrega las bases. Y el x2 es 0. Entonces esta ya la usan cuando ya vean que esto no se puede resolver. ¿Sí? Cuando ya vean que es imposible. Que usaron división sintética, factor común, factor común por agrupación y no pudieron. Entonces ya no queda otra opción que usar la calculadora. Ojo que si le sigue dando igual a la calculadora, le van a aparecer cosas que no son. Miren. Lo voy a seguir dando igual. Me aparece es que el 1. Ah, no, mentira. No, no me aparecen cosas. No, solo me aparecen siempre eso. X1. Siempre hay física cadera de x1. Y x2. ¿Listo, muchachos? Entonces yo creo que dejamos hasta ahí. Ya les dije todo lo importante. Nos vemos entonces. Me pregunta. ¿Sí? ¿Y para cuándo será el taller? ¿Cuál taller? ¿Cuál taller, cuál taller? El de derivadas, profe. Ah, verdad que el taller de derivadas. ¿Para cuándo lo quieren entregar? ¿Para cuándo les queda bien? ¿De hoy en ocho? ¿De hoy en ocho? De hoy en ocho. De hoy en ocho. De hoy en ocho. ¿De hoy en ocho? ¿De hoy en ocho, vale? No se dejen colgar porque ya mañana creo que ya les dejo otro taller. Entonces tienen que ir adelantando. ¿Sí? Ya mañana dejamos otro taller de todo lo que es trazado de curvas y problemas. Relacionados con trazado de curvas. ¿Vale? ¿Listo? Chao, muchachos. Que tengan buena... Buena tarde. Hasta luego, profe. ¿Profe, entonces, ¿alguien para el viernes ocho? Sí, para el viernes ocho. Listo, profe. Listo. Qué pena. Disculpen que aquí se haya puesto a martillar. Perdimos ahí media hora. Después vemos cómo la recuperamos. ¿Vale? Con una asesoría. ¿Probe? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que pasa es que yo no entiendo el primer y el tercer punto del taller que dejo de IBA. ¿Pero qué puede ser? ¿Podría ser por una hora o algo que me podría explicar? Es que la verdad me entiende muy bien que... ¿Qué? ¿Que no los entiendes? Sí, el primer y el tercero. El primer y el tercero. Hagamos esto. ¿Cuándo le sirve a usted a todos asesoría? ¿El viernes les quedan? Depende a qué hora. ¿A qué hora les quedan el viernes? ¿Viernes a las domingas de la mañana se puede? No, yo no puedo a las nueve. ¿Viernes a las siete? ¿De la mañana? Sí. No, tampoco. O bueno, viernes a las once. Sí, a las once, sí, ya. ¿Y pueden la mayoría? ¿Pueden a las once? Escríbanme en el WhatsApp quiénes pueden asistir a la asesoría del viernes a las once. Y hacemos una asesoría de 12 ayer el viernes. ¿Les parece? Yo creo la reunión y les comparto el enlace por ahí. Pero, por favor, recuérdenme el viernes, ¿sí? El viernes que alguien me escriba a las siete de la mañana y me diga, profe, voy a ir asesoría. Y yo debo una, creo, y la enlace y nos vemos entonces el viernes a las once. ¿Les parece? ¿Santiago? Eso, profe. Entonces, tú me recuerdas. Tú eres el encargado de recordarme y nos estamos comunicando por WhatsApp, ¿vale? Todos. Eso, profe. Bueno, chao. Te les voy a dar bien, muchachos. Es que ya tengo una clase. O si no, me quedaría otro poquito. Hasta luego, profe. Que tenga buen día. Chao. Disculpen, disculpen tanto, Martí, llevo acá.